Continuamos trabajando con todos los puntos de incendio en el departamento. Tenemos como prioridad Concepción, en estos momentos, San Matías y San Ignacio, que es donde la mayor cantidad de focos de quema se encuentran ya en estos municipios. En Roboré ya tenemos una disminución considerable, ya ahora estaban haciendo los rastrillajes, ya se habían apagado y liquidado mucho de los frentes que teníamos en ese municipio, donde ya está mucho más aliviado. En San José, continuamos con el frente que se continuaba persistente. En lo que es Charagua, también con el reporte actual del satélite, continuamos con el fuego en ese municipio. San Rafael, también el último foro indica que se liquidó cualquier escenario de fuego actual hasta este momento e iban a hacer un rastrillaje para descartar cualquier situación en este municipio, también que estaba llevando. En San Antonio de Lomerío, ayer se hizo un trabajo muy importante, eliminando todos los frentes de fuego y ahora aparecieron también, con el día de hoy se estaba planificando un nuevo rastrillaje porque habían aparecido nuevos focos de quema en este municipio. Se ha verificado que siguen chaqueando, sigue habiendo esa quema sin autorización, por eso pedimos al ABT que puedan masificar todo su esfuerzo, ver una manera de organizarse para tener una presencia en todos estos municipios realizando los controles. Y otra gran preocupación que se ha visto también, se ha reiterado tanto en lo que es Concepción y Roboré, eran que se han encontrado indicios de combustible para prender fuego en lugares donde no había chaqueos, entonces eso fue otra alarma, siempre recordando que el 100% de los incendios son provocados por el hombre, no nacen y ni aparecen solos por cualquier tema climatológico, son provocados por el ser humano. Entonces eso nos lleva a que se tengan que masificar las labores del ABT pudiendo sancionar a las personas sin quemas autorizadas y poder investigar todos estos indicios de fuego que se están generando en el departamento. El día de hoy, hasta las dos horas que el satélite nos lazo la imagen nueva en horas de la mañana, tenemos 106 focos de quema que ha tenido el reporte desde temprano a las horas de la mañana, que eso se verifica también al final del día, porque si en el día vienen apareciendo otros nuevos focos de quema. Casi todo se está concentrando en nuevos lugares y por eso pedimos que las autoridades llamadas por ley puedan activarse, porque continuamos, si bien ha bajado todo el momento situaciones de riesgo, ya solo el 30% del departamento se encuentra en riesgo. Mi persona junto con el director del CEDES y brigadas médicas, hoy día nos estamos trasladando a Concepción, a toda esa zona, para dar apoyo médico a los centros de salud, a los gerentes de red, a las comunidades, principalmente a los directores de centros, para poder ver sus necesidades, llevarles medicamentos. En los últimos 10 días hemos estado dos veces en la zona de Roboré, nos hemos trasladado hasta el Carmen, Rivero Torres, a Puerto Suárez, a Quijarro, reunidos con las autoridades de salud, con los alcaldes municipales, hemos visto sus necesidades y hemos podido también trasladar sus requerimientos a las unidades de control para ver dónde están las zonas más críticas y que el sistema de emergencia pueda movilizarse. Es fundamental, mientras nosotros estamos acá, hay gente que se está trasladando también a San Matías, gente que está en Roboré, gente que está acompañando la provincia de Ñuflo Chávez y es necesario que la gente tenga el conocimiento de nuestro traslado para poder acudir a los centros de salud. Nos preocupa que hay algunos casos que se están complicando con afecciones pulmonares, con infecciones por causa de humos prevalentes, enfermedades prevalentes que hayan en alguna población, como ser neumonía, como ser pacientes con enfermedades obstructivas crónicas pulmonares o pacientes diabéticos, deben acudir a los centros de salud para hacerse su control y para que se le haga seguimiento a esta situación. Tomando como parámetro Roboré y los informes que estamos recibiendo en las diferentes provincias, la cantidad de solicitudes de atención se han quintuplicado. En el caso de Roboré se han atendido hasta la fecha más de 3.500 personas que acuden por casos menores, pero que son frecuentes, principalmente conjuntivitis, problemas pulmonares, problemas dermatológicos. Gracias a Dios no tenemos casos graves ni tampoco tenemos fallecidos y espero que podamos mantener justamente esta situación. Hacer entrega también de un camión de 6 toneladas con alimentos, agua, medicamentos, utensilios, EPP para nuestros bomberos forestales, compañeros y camaradas míos, porque también soy bombero forestal, y vamos a hacer llegar esta ayuda directamente al lugar de los afeitados. Esperamos que el pueblo cruceño siga apoyando de manera solidaria con estas personas que están sufriendo. Nosotros nos vamos a hacer presentes en el lugar para apoyar también como instructor en los incendios forestales, a paliar esta necesidad que de verdad nos está preocupando a todos. No se puede tolerar más esta situación. La política no tiene sentido si no es para ayudar a quienes más lo necesitan. Y hoy el municipio de Cabeza ha mostrado su solidaridad todos los distritos, todas las comunidades con el pueblo chiquitano. Así que en el transcurso de las próximas horas el camión está saliendo para ayudar a los beneficiarios. La ayuda nosotros esperamos que se canalice desde el COE departamental, pero tenemos entendido que en la parte de San Javier y en la parte del parque Yimbehuazu son zonas que han sido afectadas y que están necesitando de esta ayuda. Sabemos que los voluntarios están esperando por más aguas, por más vituallas, por más medicamentos, como también las personas que han perdido lo que tenían en sus casas. Así que hoy tenemos la oportunidad de mostrar la solidaridad con el pueblo cordillerano, con el pueblo chiquitano y tenemos que hacerlo por responsabilidad que tenemos en la función pública. Y estamos preocupados, pero estamos acá presentes, estamos llegando con ayuda humanitaria, vamos a tratar de facilitar lo que se requiere en combustible. También conseguimos un medio de movilidad de los jóvenes, un micro y también vamos a facilitar todo eso. Así que hemos llegado cansados, pero con todas las ganas de estar presentes, de ayudar y de que salgamos todos de esta aflicción, pero vamos a lograrlo. Ojalá Dios así lo quiera. Nos encontramos contentos que haya venido el arquitecto representando al ingeniero Percy Fernández. Y estuvimos hace dos días atrás una reunión en Santa Cruz donde la arquitecta llegó con esa bondad que tiene, como tiene el municipio de Santa Cruz, dándonos ayuda para nuestros pueblos, no solo para Concepción, sino para otros pueblos de la chiquitanía. Y ahora llega la arquitecta para solucionarnos muchos problemas que nos estaban faltando. Sí, estamos acá con el alcalde, con las comunidades, un poco absorbiendo una gran necesidad, pero estamos acá. Todos somos hermanos, trabajemos en comunión, en unión, trabajemos por el bien común, trabajemos sin colores políticos. Hoy Santa Cruz, la ciudad nos demanda una acción común. Es el segundo camión que manda el ingeniero Percy. Hemos hecho una ley de ayudas, cuente con nosotros. Hay maquinarias, ha llegado alcohol en gel, ha llegado todo lo que se refiere a alimentos no perecederos, también agua y muchos insumos que requieran. Y vamos también a ver los requerimientos para poder seguir adicionando más ayuda humanitaria. Bueno, fundamentalmente de ayuda humanitaria, le hemos pedido a nuestro colega alcalde Percy Fernández en la posibilidad de que por la situación de desastre que tiene el gobierno municipal, hemos realizado gracias a esta loable atención que de parte de la presidenta del consejo de estar aquí y firmar este convenio, que por supuesto lo recibimos con mucho agrado, esperando que podamos contribuir a la gente que realmente necesita. Esta mañana tenemos una linda reunión con organismos internacionales. Ver, compartir experiencias, sus conocimientos, y trabajar conjuntamente contra el calentamiento global. ¿Cómo resumimos de esta reunión? Van a estructurar algunos planteamientos generales que hicimos. En base a tres líneas. Uno, prevención. Segundo, una acción inmediata si hay incendio. Y tercero, la recuperación producto del incendio. Necesitamos mayor equipamiento. ¿Cómo se puede prevenir? El tema de prevención es la formación de los comunarios. Eso va a ser importante. Después de esta vivencia, el Estado va a equiparse con estos aviones llamados avión supertanker o aditanker. Tenemos la obligación de equiparnos, porque gracias a que no estamos tan mal económicamente podemos adquirir. Y con seguridad también algunos organismos nos pueden facilitar los créditos para la compra correspondiente. Se trata de defender la vida, se trata de defender la madre tierra, se trata de defender la biodiversidad. Esperamos que sea una semana, media semana, un plan bien estructurado en base a esa tierra. Lo que está pasando en la chiquitanía, en la situación forestal, hemos recibido algunos informes técnicos y hemos hablado sobre el tema de cooperación internacional. Y hemos hablado sobre un plan de, primero, prevención, de respuesta inmediata y de cooperación internacional. Discutimos, digamos, acciones al corto plazo, cómo mejorar, cómo hacer que la operación sea más eficiente en medio plazo con temas de recuperación, cómo vamos a planificar la recuperación de las áreas. Los bomberos, voluntarios, y tenemos que levantar nuestra mano por su coraje. ¿Qué podemos hacer? Estamos trabajando más de ocho meses con el gobierno boliviano por el establecimiento de un centro de capacitación y educación contra incendios e emergencias. Los que dicen que este gobierno son irresponsables están totalmente equivocados. Y tenemos un proyecto en la mesa para construir ese centro donde bomberos, voluntarios, militares, Fuerza Aérea Boliviano, campesinos, dueños de terrenos, todos pueden recibir lo mismo. Efectivamente, la semana pasada en la Ciudad de La Paz, la bancada de demócratas a la cabeza del senador Oscar Ortiz, ya hemos presentado un proyecto de ley formal y oficialmente ante el Senado Boliviano, Ley de Protección y Defensa del Bosque Boliviano. Esta Ley de Protección y Defensa del Bosque Boliviano lo que busca básicamente plantear es la reforestación de las áreas protegidas y las reservas forestales que se han visto afectadas por todos estos incendios en el país. Un plan nacional del manejo del fuego. Porque en Bolivia sabemos que los chaqueos son una práctica por los productores, pero no hay un marco institucional normativo en el país que regule cómo se debe hacer este manejo del fuego. Que se pueda plantear la abrogación y la derogación de la Ley 741 y del Decreto Supremo 3973, que son básicamente los causantes de todos estos problemas. El INRA y la ABT han estado emitiendo certificados de asentamientos humanos en áreas que no están permitidas y también la ABT ha estado emitiendo autorizaciones de quema. Bueno, hemos estado presentes en el país vecino de Colombia, hemos tenido reunión con congresistas como el señor Juan Espinal, que es del partido político del señor Iván Duque, de su bancada, del presidente, con el cual hemos llegado a tratar de tener una reactivación del Pacto de la Amazonía, lo cual contempla que va a haber una precaución y un cuidado de los bosques y de sus aguas y precisamente nuestro país es quien está siendo azotado en una área de la Amazonía precisamente con los incendios. Esto no simplemente para atacar la situación actual de los incendios, sino para tener políticas no solamente de Estado, sino políticas a nivel mundial de cómo recuperar el millón ochocientos mil hectáreas que han sido quemadas hoy en día en nuestro país, de cómo recuperar el oxígeno que necesita a nivel mundial. Esta es una preocupación a nivel mundial, no solamente de los gruseños y de los bolivianos. En el mes de septiembre, presidentes del Pacto de la Amazonía han solicitado reunión con la ONU precisamente para la reactivación de este Pacto de la Amazonía y hoy los países que más necesitamos la reactivación de este pacto es Brasil y es Bolivia.